Empezamos, empezamos, ¿vale? Importante, no sé si habéis visto un mail, bueno, no sé si habéis leído el mail entero que os he mandado, que lo habéis visto, o sea, habéis tenido que hacer clic en el enlace, pero... No sé si habéis leído que el próximo lunes he pensado que podríamos hacer una clase especial por Navidad, los que estén bien y los que estén fuera o no puedan, pues, que se entienden a conectar, y si no, bueno, pues, lo haremos como podamos para ver vuestros proyectos, ¿vale? Y para comentar vuestros proyectos. Entonces, la semana que viene os mandaré el enlace, de acuerdo, la clase, como siempre, funcionamiento normal, y lo que sí es que, o bien, podéis subir... ¿Nos oyes bien, David? Sí, escucharos, sí, ahora sí. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales se corta la conexión y os quedáis todos congelados, y no escucho nada, como ahora. ¿Nos oyes? Ahora sí. Vale, yo te estaba viendo perfecto. Eso, que el lunes que viene, la idea un poco es lo que hemos hablado estos días, de, pues, bueno, empezar a ver vuestros proyectos, de que los enseñéis vosotros, y mantener, o sea, hablar como, pues, como lo hacemos siempre. O sea, que los hablemos, que veamos si tenéis alguna duda, si queréis preguntar lo que sea, o consultar lo que sea, como al grupo, ¿de acuerdo? Que creo que además es una oportunidad de puta madre, ya que ya nos hemos soltado para, pues, seguir compartiendo vuestros procesos, y para que, y bueno, pues, para que le demos un empujón a los proyectos de cara a empezar con fuerza después de Navidad, ¿vale? Entonces, los que queráis enseñar fotos, dos formas, os lo mandaré en un mail, pero bueno, os lo explico de todas formas. O bien la subís a la plataforma, o bien yo, o bien vosotros, que os haré, los que vayáis enseñando los trabajos, os iré haciendo presentadores de la clase para que podáis, para que podáis convertir vuestra pantalla, o bien los enseñáis a través de la plataforma, o bien cualquier cosa que queráis enseñar, os lo preparáis en una carpetita, ¿de acuerdo? Siempre fotos, ¿acordaos? Que vídeo no podemos ver, porque se va súper lento, y pues durante la clase nos seguimos haciendo presentadores entre todos, ¿vale? Abrís esa carpeta y lo vamos viendo. ¿Vale? ¿Bien? Vale. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le damos? Pues empezaremos a las 7 y cuando acabemos, y los que estemos, sin ninguna prisa, o sea, yo no tengo ninguna prisa, pues más o menos con una clase normal, de 7 a 9, me imagino. Yo creo que no voy a poder estar, Arturo, que voy a estar desconectada, en Sacramento, ya no tengo internet de ningún tipo. Bueno, pues esa clase también la grabaremos, entonces, pues el resto de compañeros que queráis la ponen. Pero los que no podamos, no podríamos, por ejemplo, subir cosas a la plataforma y... Y no, pero eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque... O sea, lo podemos ver, pero claro, lo que mola es que estéis vosotros para hablar de ello. Pero bueno, esto lo vamos a repetir, ¿vale? Vamos a probar como este lunes, y si sale guay con los que estemos, pues lo repetiremos, como hablamos, la idea, una vez al mes mínimo, repetirlo todos los meses. ¿Vale? Ah, vale, pues sí. Entonces, dicho esto, de todas formas, os lo mandaré todo por mail, ¿vale? Pero para que lo vayáis sabiendo. Si no, pensad los que no vais a tener internet, que con 4G podéis ver la clase a través del móvil. Sí, pero no nos quita todo el ancho de banda del mundo mundial. Y si no, pues podéis, a través del móvil, buscando un sitio que pueda tener Wi-Fi. Claro, es que en Sacramento es difícil. Ah, Sacramento es olvidado. En Sacramento ni de cuando. Pero bueno, los que... Y ahí no tengo 4G tampoco. Bueno, en fin, ya buscaré. Me busco la vida si encuentro algo y si no, pues nada, el próximo día. Y eso, y los que no, pues que sepáis que en determinadas situaciones a través del móvil lo podéis ver. La clase de hoy. Como es la primera clase, poneros por lo menos dos o tres así al azar la cámara, chicos. Que es mucho más agradable hablar, o sea, es la primera clase de David, es mucho más agradable hablar cuando hay caras que parece como que hay más gente. Me han dejado sola. Muchas gracias, chicos. Escandón y sus mandarinas. Entonces, la clase de hoy, la idea es, como ya hablamos, es seguir con el módulo de laboratorio, ¿de acuerdo? Bueno, con la idea de que me dais. ¿Me oyes, David? Un momento que te pierdo. ¿Está como vos, Pedro? Si he dicho algo, no me he enterado. ¿Ahora me oyes? ¿Habla tú? Hola, ¿se habla? Ahora sí, ahora sí. Vale. Vale, ahora sí que te voy a moverte. Que la idea de hoy era que siguiésemos con el módulo de laboratorio viendo proyectos que están en proceso, ¿de acuerdo? Con la idea de compartir esos procesos y de que, bueno, viéseis cómo de una idea se desarrolla y se hace realidad ese proyecto y, sobre todo, a qué problemas se enfrentan esos proyectos a la hora de desarrollarse para que, a través de esas herramientas, pues, podáis tener el mayor número de recursos posibles para luego enfrentaros a los problemas que os puedan surgir a vosotros en el desarrollo de vuestros proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos hoy como profesor invitado a David Rodríguez, ¿vale? que nos va a hablar del proyecto de Color Mountain, que es el proyecto con el que a los dos, con el que los dos hemos ganado hace poco el Fotopress, una de las becas del Fotopress. Y, bueno, la idea es, pues, un poco como la clase anterior con Sosé, que él os explique un poco cómo surge todo y en qué consiste el proyecto y cómo funciona y cuál es el concepto que hay detrás y que luego vosotros lo preguntéis o discutamos o dialogamos, como la última vez, sobre qué os parece, qué pensáis, lo que queráis, ¿de acuerdo? Y, sin más, os dejo con David. Entonces, antes, te voy a convertir en presentador, ¿vale? Vale. Y ahora deberíamos de ver ya tu pantalla. Sí, sí. Cuando la... Vale. Listo. Vale. Vale, pues, vamos a empezar. Os cuento un poco cómo empieza la idea de este proyecto, un poco la evolución, y como parte igual de, pues, como siempre, un hecho casual que de repente tiene un interés y nos ponemos a trabajar. En este caso, el proyecto se inició por una protesta vecinal, habían hecho un campamento, y aquí le parecía, no sé, fechas anteriores, había sido como... Teníamos muy fresco en la cabeza lo que había sucedido en el 15M. Entonces, dentro de aquello, tampoco había terminado de funcionar muy bien, allí, en un pequeño pueblecito, de repente había un grupo de gente que había decidido acampar y protestar hasta que cerrarán un acceso al vertedero. La verdad es que nos faltaba un montón de información, pero aún así nos ponemos ya a trabajar y a ver un poco cómo funcionan y vemos, pues, que están completamente organizados, que están ahí al pie del cañón, que ninguno se escaquea, que si tenían que hacer turnos por las noches, pues, se quedan por las noches, y un poco, pues, a partir de ahí empezamos a arrancar con ellos y a ver, pues, un poco el funcionamiento de esa asociación y de ese grupo de gente. A partir de ahí vemos también un poco toda la problemática de la zona, que es lo que después nos interesaría aún mucho más, porque partiendo del momento anecdótico de cuando estuvieron agrupados y concentrados ahí, delante del vertedero, para conseguir cerrarlo, pues, luego vemos que todo eso es por una serie de problemas, aún encima, muy, muy graves, de contaminación que hay alrededor de una empresa que es, vamos, que es un cáncer allí, porque, vamos, es la que ha ido alimentando todas las cuestiones que se hace en políticas de Orihuela y de alrededores. Y, bueno, está dentro de uno de los casos así más polémicos de corrupción a nivel nacional. Pero, bueno, sin entrar en la política, nos interesa mucho más el tema de de cómo se permite que a qué va ocurriendo eso y un vertedero que tiene una capacidad pues se desborde en un 2.000% y, evidentemente, eso al final vaya contaminando por todas las zonas. Y es con lo que nos vamos a trabajar. Empezamos un poco a investigar y ese proceso igual nos llevó bastante tiempo. No sabía medirlo, pero nos llevó bastante, bastante tiempo. Tanto que, de algún modo, estábamos un poco perdidas. Porque, claro, en un principio también la manera en la que estábamos pensando era como sin desmerecer todo lo que sea, pero como era excesivamente, nuestra mentalidad era como muy tradicional. Había muchas cosas que se nos escapaban de las manos por intentar meterlas dentro de de una edición tradicional donde solamente fueron fotografías. ¿Cómo podíamos estar hablando de ciertas cuestiones de contaminación, de ciertas cosas que no se ven? Sobre todo porque el problema que nos enfrentábamos es que muchas cuestiones directamente es que no se ven. entonces para poder verlas hay que apreciar el movimiento o el olor. Entonces, a partir de ahí es cuando detenemos un poco el trabajo, nos ponemos a pensar y vemos que eso un poco también lo que se está planteando creo que a lo largo del año en el curso que estoy hablando es eso, el coger y y ver que muchas veces hay que utilizar otros lenguajes para poder trabajar. La cuestión está en llegar a a poder profundizar sea el lenguaje que sea, sean las herramientas que sean necesarias y y ponernos con ellas. Entonces, de ahí evolucionó a The Coral Mountain y empezamos a catalogarlo sin pensar tanto en qué material íbamos a utilizar para realizarlo o el objetivo final sino ir experimentando un poco ensayo y error para ir pudiendo conseguirle la información necesaria y conseguir mostrar aquello que nos rodeaba según qué circunstancias. y hacer uso de las herramientas que que nos encontráramos por el camino. esa era ha sido un poco el proceso a lo largo de este tiempo. Entonces, voy a ir pensando, creo que más o menos, a lo del proyecto. No vale, vale. No vale, vale, que te habías quedado ahí congelado. Congelado. Igual al mover No, ya va bien, ya va bien. Pues dentro de ese proceso una de las cosas que vimos es que el problema cuando intentamos, porque en un principio el proyecto era como mucho más sencillo, pues eso, estábamos haciendo fotografías y lo que queríamos era hacer una publicación. Pero realmente si hacíamos la publicación había muchas cosas que se nos quedaban fuera. Veíamos que nos quedaban muchísimas más por coger y sacar y entonces teníamos que pensar en algo que no nos condicionara ni en tiempo ni en forma. entonces por eso lo llevamos a a un formato web donde pudiéramos coger y empezar a catalogar. Entonces de ahí salió Red Mountain, Green Mountain, Yellow Mountain y Blue Mountain. Y probablemente con el tiempo salgan más colores y más cosas para ir catalogando porque vemos nuevas cosas. Entonces pues Red Mountain es básicamente vigilancia. Entonces esto tiene más que ver con la primera parte del trabajo cuando empezamos. Que lo que hacíamos era ver qué estaba sucediendo en aquel lugar. Cuando se supone que además no debía haber ningún tipo de movimiento ni actividad. Sobre todo en la zona donde aparecen vehículos. Los videos vamos a quedar que no se pueden ver. Luego eso pues ya que sé si de repente nos veíamos en la noche y tenemos que utilizar pues ya que sé para la vigilancia utilizamos telescopios terrestres y cámaras compactas para poder coger y fotografiar las cosas otro día estábamos haciendo uso de cámaras de visión nocturna y luego de nuevo si de repente darían imágenes como la gente igual estoy viendo ahora en la pantalla de ¿David? Sí Ahora que te habías vuelto a quedar congelado Vale ¿sí? Vale pues hacer uso de imágenes que pudiéramos tener de archivo de gente que hubiera estado viendo realmente esos supuestos delitos ecológicos porque siempre no pasaremos a supuestos delitos ecológicos por una cuestión puramente legal y si el concepto de duda razonable entonces un poco en resumen no es eso en lo que hemos estado trabajando voy a saltar un momento Harry Mountain donde otra de las cosas que si nos ha interesado ha sido el experimentar con con lo que nos podíamos encontrar sobre el terreno ver realmente nosotros con pequeños experimentos qué es lo que podría suceder por ejemplo en este regando las plantas con los lisiados como realmente sufre la planta no crece de manera normal van secándose y muriéndose entonces un poco a grosso modo viene a ser eso y a partir de aquí la verdad es que tampoco se ve muy bien prefiero que me vais preguntando un poco venga chicos batería de preguntas y lo vamos así enlazando todo para el proyecto de para fotopress y la vecina que organizar de alguna manera ¿no? se entiende yo ¿no? organizar ¿en qué sentido? sí aquí tenéis como un bruto de mucha información y el fotopress te pide 20 imágenes y un texto ¿no? sí nosotros lo que hicimos para el fotopress fue seleccionar de esto 20 imágenes lo que nos encontramos y es lo que ofrecimos fueron por ejemplo si había un vídeo la captura del vídeo como una imagen realmente dentro que te están pidiendo es que enseñes un poco lo que tienes pero es que el trabajo es un trabajo multimedia entonces se enseñaron lo que eran eh pantallazos del del propio reproductor Olmo que a qué más te refieres con organización respecto a respecto a cómo mandarlo al fotopress pues sabes que es que tenéis como ahí como mucha información que va a crecer y tal pero claro el tema esta de las becas que tienes que como que sintetizarlo todo en 20 imágenes y un texto y tal y como que os ha salido bien o que os lo han dado o sea que la comunicación a por eso digo que que no sé que tengo curiosidad de cómo lo hay resumido que la buena está rendida a ver mira dale dale no sé si estaréis viendo eh eh ahora mismo tendréis que estar pudiendo ver lo que es el pdf que preparamos para para esto bueno pues es un poco lo que es la bio y lo lo que hicimos fue sintetizar la la web que más como respetando hasta la barra del explorador un poco para dar la sensación y entonces seleccionar un una serie de imágenes para ir contando de qué va el proyecto y cómo va a ir funcionando es decir cómo se va a ir continuar realizando entonces por ejemplo a esto me refería con el tema de los vídeos son capturas de pantalla de los propios vídeos para poder coger y explicar que realmente es un proyecto multimedia donde eso donde se va mostrando todo entonces sí que hay imágenes pero hay mucho vídeo o sea en el fondo en el en el pdf no hay nada que no haya en la web ¿sabes? o sea no hay ningún texto distinto o sea todo lo que hay en la web es lo que te encuentras en el pdf y lo único que hay es el ejercicio de síntesis de elegir de todo el bruto que hay 20 imágenes para sintetizarlo en el proyecto y luego redirigir ¿me oís bien? sí y luego redirigir continuamente en cada texto del pdf o hacer como un redirigir a la web o hacer como un comentario de que el proyecto o sea lo que estás viendo en el papel o en el pdf es solo una pequeña parte y que en la web hay muchas más cosas ¿sabes? como un ejercicio extra pensando en que bueno que si realmente el proyecto les interesaba podían ver más en la plataforma online todo intentando como ajustarlo a las peticiones que te hacen a la hora de preparar el pdf de extensión imágenes orden etc ¿y cómo os habéis sentido a la hora de tener que sintetizarlo? bueno nada más que un ejercicio de tener que hacer eso coger y seleccionar unas cuantas cosas y cumplir un poco como si queramos con el protocolo de las propias bases de la beca realmente no había que nos daba un poco vamos entre comillas nos daba un poco igual coger una parte o coger otra evidentemente cogíamos las partes que imágenes que realmente a primer golpe de vista pudiera darte como un poco un concepto de lo que estábamos hablando evidentemente es súper complejo porque si de por sí la estructura de la web es compleja pues es como el sintetismo eso es aún mucho más entonces tampoco fue como había que tomar decisiones había que coger y agruparlo todo y se cogieron las partes que consideramos que visualmente podían entenderse y ¿hace cuánto que empezasteis con el proyecto? hace años ya ¿no? el proyecto como Color Mountain realmente lleva un año ah claro no no yo me refería como a la investigación del principio sí pero la investigación en sí lleva también un año es que por eso hablaba del proceso como proceso realmente llegar hasta Color Mountain antes fue una otra idea y se llamó Hayden Hill y anteriormente le hubiéramos puesto otros nombres y en un principio pues era una idea en la que íbamos trabajando y al final que nos quedamos Arturo y yo solos trabajando entonces por eso digo que realmente sí que es un proceso aquí empezamos cuatro personas pero que se desentendieron y que además pues tampoco realizaron mucho más nosotros seguimos trabajando y posteriormente vimos que en la línea en la que estábamos trabajando nos quedábamos al final nos íbamos a topar con un muro en cuanto a que nos faltaba contenido que veíamos que podíamos coger y explorar y que podíamos seguir ampliando y entonces esa partida ahí es cuando nos ponemos a trabajar en serie y sale Color Mountain ya estructurado y con un nuevo objetivo pero como comenzar pues si comenzaría un año antes por eso hablo del proceso como como algo que no se inicia solamente en el momento en el cual nace Color Mountain no existiría Color Mountain si anteriormente no hubiéramos empezado en otra línea a mí David dale Lua dale si no 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 da igual a mí me gustaría que comentaras un poco David es que empezaste hablando de una cosa que me interesa mucho que es que empezasteis con una aproximación por ejemplo a los acampados a la historia de una manera que me imagino como muy tradicional tal vez de periódico me imagino un poco por la historia que tenéis y tal y como cambiasteis o sea como fue el proceso de cambiar de lenguaje de búsqueda o sabes como fue este cambio eso me gustaría entenderlo hombre a ver como lo puedo explicar yo así el cambio llega por pura necesidad y a la vez el cambio es como no sé si habéis visto como se llama esta película el ángel exterminador si vale hay muchas veces nos encontramos con una serie de pasos que queremos dar pero creemos que hay algo delante que no podemos hacerle o sea es decir nosotros no estamos más que planteando una idea que es súper sencilla que es este lenguaje no nos termina de completar o no nos termina de servir y necesitamos ampliar pero era porque evidentemente elegir ampliarlo supone que no puede ser algo que pueda ir a papel es decir igual hay que desistir del papel como siempre es decir todo tiene que ir al papel todo tiene que ir sintetizado en 20 fotografías todo tal y si realmente nuestro trabajo es infinito es completamente abstracto y como no se puede sintetizar no vamos a sintetizarlo y lo vamos a dejar por parte como obras independientes que la suma de todas porque están completamente conectadas vayan hablando por sí solas y vayan uniéndose es decir ese era el planteamiento y al final te quedas pensando y es como tú mismo te estás dando la solución a un problema que te obliga a coger y mantener una estructura que realmente no te está aportando nada o no te deja avanzar salir a coger la cámara pues me dejo la cámara es decir igual me interesa solamente llevar el teléfono que lo llevo todo y decidir en ese momento qué es lo que voy a tener que utilizar porque lo tengo tengo una grabadora audio tengo una cámara de vídeo y tengo una cámara de foto pero si eso tampoco me sirve y tengo que inventarme y romper una cámara para conseguir otro que consiga ver otro espectro y realmente el conocimiento lo tenemos y no lo tenemos es como podemos encontrar las fuentes para poder coger y llegar a ello entonces realmente ese es el punto en el cual nos sentamos y decimos trabajemos si es que no hay otra cosa al final eso es un punto de decisión de de dar el paso y ponerse y más escribiendo lo más difícil es no perderse al hacer el trabajo que ahí lo que hicimos ahí eso es muy interesante el artículo es cierto que que estábamos un poco perdidos pero eso es lo que hicimos fue durante yo creo que estaríamos con un mes así de tener para poder coger y estar los dos juntos para sentarnos y fue sentarnos y en cinco minutos lo teníamos súper claro lo teníamos hacía falta ese mes y hacía falta esos cinco minutos cara a cara sentarnos papel, boli y empezar a escribir y marcar una serie de objetivos primero para ir experimentando en base a una línea porque si no claro uno va experimentando y va enseño y error pero se puede perder ahí entonces sí que había que marcar como venga vamos a hacer este primero este después este después este después e iremos descartando que es ahora mismo nos encontramos también de nuevo en ese punto tenemos que hacer nueva parte para el trabajo y entonces lo que tenemos es que quedar y marcar una serie de puntos de todas las ideas que tenemos y ver cuáles son las más factibles para hacer pronto y con las que podemos obtener mayores conclusiones para poder avanzar en los siguientes puntos pero eso al final no es más que sentarse papel boli y empezar a apuntar y empezar a tomar decisiones evidentemente como no tenemos ni idea igual decidimos hacer cinco series bien sea de vídeo fotografías audio o lo que sea y de esas en cuatro nos equivoquemos y digamos y las descartemos pero nos servirán para sacar cuatro conclusiones o para sacar cuatro líneas que sabemos que no son no nos terminan de aportar nada pero hay que hacerlas no es tanto saber hacer como que no te importe equivocarte y entonces digamos que en eso es lo que Arturo y yo coincidimos mucho que es que no nos importa cagarla meter la pata y porque realmente que puede pasar que hayamos pasado un fin de semana trabajando y compartiendo una serie es decir sabemos que vamos a sacar al final una serie de conclusiones si no hay una experiencia de la cual no saques algún tipo de conclusión más cuando estás sobre un terreno que no es tu zona de seguridad no es tu espacio de seguridad sino es un terreno ajeno donde tú estás experimentando algo que no conoces entonces puede ser que te aporte o que no te aporte pero aprender aprende y si no aprende que no te sirve absolutamente para nada con lo cual vuelves a tomar una nueva dirección y vuelves a tomar nuevas determinaciones y una nueva organización es como un laboratorio ¿no? de alguna manera o sea para vosotros desde que empezó como ir ir conveniendo experiencias y cosas otra cosa que tenéis que tener en cuenta que el otro día por ejemplo luego lo pensé pero no se lo pregunté a Sose y nadie o sea no salió el tema es que en este caso es un trabajo colectivo y que antes de desarrollar un trabajo colectivo lo que hay que tener muy claro es el concepto de equipo primero hay que haber formado un equipo y eso parece que es tan simple como oye hacemos este trabajo venga vale nos sentamos y lo desarrollamos y eso a veces a la primera o sea al principio sale bien es como planificar un viaje en grupo con unos colegas todos de puta madre que nos vamos a la playa pero cuando llegamos a la playa y cada uno quiere hacer una cosa empieza como el problema entonces en nuestro caso ese concepto del proceso ha sido larguísimo porque llevamos trabajando juntos casi nueve años entonces llevamos nueve años intentando hacer cosas y al final nada ha cuajado como esto quizá porque personalmente no habíamos sido capaces de encontrar nuestro espacio dentro de ese equipo entonces cuando desarrolléis procesos colectivos y en grupo tenéis que tenerlo en cuenta aquí hay una cosa importantísima que es ese grupo y que es una cuestión o sea hace falta mucho tiempo y mucha paciencia y mucho cariño y mucho respeto y mucho esfuerzo y mucha comprensión para conocer a otra persona y conocer cómo o sea cómo piensa y cómo siente para ir encajando el resto de procesos creativos dentro de los procesos vitales y bueno eso en sí mismo es otro proyecto entonces también tenerlo en cuenta cuando os lo planteéis porque de la misma forma en la que ahora podríamos decir que sí que a la hora en un proyecto colectivo hay que conocer a tu equipo en un proyecto individual también tenéis que conoceros a vosotros mismos hay mucha parte de estas semanas con todas las tutorías que hemos tenido todos tenéis muy claro que poco a poco estáis descubriendo un montón de cosas a través de vuestros proyectos pero hay una parte en la que antes de empezar a hacer fotos también hay que tener claro o hacer el ejercicio de intentar conoceros y organizaros vosotros emocionalmente porque si no es muy fácil perderse que es lo que estaba diciendo Inma entonces muchas veces lo de menos o sea si David y yo contásemos como en horas o en minutos el tiempo que hemos pasado haciendo fotos y trabajando realmente para hacer como esto en el fondo hemos invertido más tiempo en preparar el pdf para el fotopress que casi quieren hacer ¿no? casi quieren hacer muchas de las fotos realmente el tiempo invertido está en en conocer a las personas que hay en todos estos sitios que han hecho posible que nosotros podamos acceder a ello y en conocernos a nosotros y en trabajar personalmente y emocionalmente para encontrar un equilibrio que luego nos permitiese ordenar esto de alguna forma la mejor dime Lua o sea dime ¿será que es que justo me gustaría saber de David y de ti también de los dos un poco todo este proceso que acabas de hablar de la gente que ha hecho posible que estuvierais ahí nos podéis contar un poco porque es que no conozco los entresijos del proyecto he visto la web pero sé muy poco de la historia de cómo empezó cómo encontrasteis con esta gente si alguna vez os topasteis con los malos ahí haciendo vuestras fotos de investigar de no de ¿cómo se dice eso? de vigilancia contarnos un poco por fin a ver ahí puedo hablar yo más a ver donde sucede eso es el sitio donde yo vivo en Orihuela con lo cual yo los conozco el hecho casual de que conociéramos esto es porque vamos yo he estado colaborando con el país durante ocho años y eso era una noticia que había que cubrir el campamento este que se había montado allí a las puertas del vertedero entonces Arturo no lo conocen tanto pero Emil sabe mi nombre mis apellidos dónde vivo la matrícula de mi coche y todo con ellos evidentemente en alguna ocasión sí que nos hemos encontrado y sabemos que clase de gente es un lo único para que nosotros en ese sentido pues sí que hemos tenido en cuenta porque así se lo ha dicho Arturo de cubrirnos en ciertas ocasiones las espaldas para coger y no entrar en una situación de riesgo ¿de qué manera? ¿y cómo es eso? ¿cómo es cubrirnos las espaldas? ¿cómo se hace eso? Sí, a ver, pues yo creo que tiene que ver un poco entre el distinto y un poco el conocimiento a ver, esta gente toma o no tiene ninguno y yo conozco además la necesidad de esta gente que sé que que ama problemas para coger y liarla no tiene ninguno entonces por ejemplo tampoco íbamos solos si tenemos que hacer algún tipo de incursiones que siempre nos acompañaba algún vecino de la zona siempre éramos por lo menos cuatro en cada ocasión que hemos salido siempre éramos por lo menos cuatro personas a no ser que supiéramos que realmente no había ningún tipo de peligro o que directamente nos interesaba pasar completamente desapercibido conocíamos el terreno y entonces Arturo y yo podemos ir solos sí, pero ya somos dos entonces como uno y otro no sabemos proteger y sabemos estar pendientes entonces como esa es la manera de funcionar pero sí evidentemente ya me río porque ya somos dos y donde entierras a uno metes a otro fácilmente en el mismo hueco en el mismo hueco en el mismo hueco pero bueno como que igual se cortan un poco porque evidentemente pues el que haya ahí no deje a ser una persona y ya tienen que venir por lo menos también dos a liarla igual se lo pienso un poco bueno pero eso también ya que se trabajamos de una manera muy discreta bueno a veces de una manera porque no puede entrar la risa y dejar de ser discreto en un momento dado en plena noche y escondida si es por esa necesidad de seguridad de ir acompañado por lo que es un proyecto colectivo o simplemente el proyecto ha salido gracias a que sois dos y sentís esa seguridad a ver sale de manera colectiva porque bueno Arturo y yo nos entendemos muy bien Arturo es una cabeza que no para de crear cosas de pensar y yo soy mucho más analista mucho más racional y yo sintetizo entonces como entre los dos formamos creo un buen equipo y realmente nos da igual esto que cualquier otra de las situaciones en las que hemos estado trabajando lo que pasa es que consideramos que después del trabajo pues tampoco nos ha llamado mucho más la atención y entonces pues igual queda un poco se ha corrompto y se pierde pero pero él y yo nos entendemos muy bien en ese sentido a la hora de trabajar entonces como una manera de reconducir ambas maneras de ver las cosas y de enfrentarnos a ellas y la base está en que ambos nos respetamos el hecho de hay muchas cosas que he ido a hacer yo que Arturo no estaba porque es tontería que Arturo se desplace para algo que pueda acercarme a ellos y que alguien me acompañe no hay ningún problema o que si era alguna cosa yo que sé igual que cuando he ido a cubrir prensa lo mismo me da plantarme allí porque me da igual sé que no voy a tener mayores problemas sí que hay ciertas situaciones y ciertos lugares donde es preferible pero por eso no porque uno tiene un conocimiento también del terreno y de qué lugares porque sí que a veces tenemos un poco en el linde de estar en su propiedad y no estar en la suya entonces cuando te encuentras en ese punto sí que debes coger y llevar un poco más de vida bueno la verdad es que seamos unos desastres y luego nos dejo y por ejemplo cuando no, no dime a mí dale, dale dale tele luego me pregunto no, cuando se daría por terminado un proyecto así quiero decir un proyecto tan amplio que hay tantísima información no hay fecha no hay fecha probablemente podamos para mí esto era súper interesante yo a ver yo ni me considero no sé cómo decirlo es como yo me pongo a pensar y ni pienso en arte ni pienso en fotos ni pienso en nada yo simplemente hago esto ¿por qué lo hago? porque puedo hacerlo voy a hacer muchas otras cosas no sé por qué hago esto y como lo puedo hacer tengo capacidad y veo que puedo evolucionar en esto de esto aprendo muchísimo como humano entonces realmente es como si me pongo a pensar es como vale, ¿cuál es mi valor en el planeta? ¿qué carajo pinta allí? ¿cuál es mi existencia? cuando tampoco pretendo dar una respuesta a eso simplemente estoy aquí y hago cosas puesto que hago cosas voy a intentar hacer cosas útiles ¿cómo puedo coger? considero que aquí puedo aprender mucho y puedo dejar algo que si yo es decir podemos plantarnos en tener 80 años estar ya a punto de morir y que alguien pueda continuar el trabajo nuestra idea es avanzar este proyecto de manera que cualquier persona que de algún modo quisiera coger la información la tiene ahí puede utilizar las mismas herramientas y hacer lo que yo no podría hacer en otro vertedero a 100 kilómetros 200 kilómetros de aquí digo un vertedero como una fábrica que esté vertiendo algo o cualquier otra cosa pero yo lo que sí que puedo es coger y compartir todo eso que de algún modo muestre esa evidencia porque al final yo solucionar no puedo solucionar nada no tengo esa capacidad al final de poner un golpe en la mesa y que se solucione pero sí que tengo la posibilidad de hacer memoria es decir hacer una conciencia colectiva y de que otros puedan intervenir lo único que necesitan es tener ganas porque al final ni son herramientas caras ni hace falta material complejo aquí se apaña con palicos y cañicas lo hemos hecho todos y sin tener un duro es decir lo único que eso y lo hacemos allí pues porque en algún sitio hemos empezado es una cuestión al final ya digo casual podría haber sido otro sitio donde nos pusiéramos hacer algo y nos llamara lo que pasa es que de ahí al final nació y ahí estamos continuando cierto es que nuestra falta de medios sobre todo económicos no nos permite por nosotros mismos avanzar o ampliar esto a algo mucho más gigantesco pero si tuviéramos pues sí así que podemos pero creo que aún es más fácil el hecho de que yo no me tenga de desplazar que otra persona pueda continuar esto entonces ¿cuánto puede durar esto? eternamente y de algún modo ese era el concepto romper realmente la barrera no simplemente era una cuestión que tuviera que ver con el proyecto sino con el suelo hacer algo que pueda ser infinito como el hecho de no nombrar nada ¿por qué no se nombra nada? porque de esa manera nadie puede darse por aludido y si se da por aludido se delata entonces es trabajar de una manera muy fina que nadie pueda decir nada nadie puede catalogar esto en ningún sentido es algo incatalogable una de las cuestiones para poder coger y marcar los objetivos dentro del trabajo porque lo que antes decía Arturo para organizarnos y no perdernos es que marcar estos objetivos es imprescindible marcar eso ¿qué vamos a hacer hoy? todo 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 no todo no tenemos esa capacidad o esto por ejemplo nos requiere un tipo de herramienta que no tenemos ¿la podemos desarrollar? sí no es decir todo eso hay que ir reforzando no la podemos desarrollar ahora mismo no tenemos un medio para comprarlo o alquilarlo o robarlo o lo que sea pues pasamos al siguiente punto y vamos y entonces es ir aprovechando todo eso pero es paso a paso no hay ninguna prisa por eso el concepto de internet considero que es muy interesante porque primero es público se puede compartir no hay nada restringido que no pueda entonces es como el medio y te permite eso que sea infinito podemos ampliar todo lo que queramos y si no pueden ampliar otros y continuarlo entonces un poco también eso el favorecer también esa conciencia que de algún modo es lo que sucede al final si tuviéramos una conciencia donde todo lo que hacemos influye y donde al final tanto lo bueno como lo malo va a estar ahí saber que tú puedes coger y y generar como no sé cómo decirlo una serie de que las cosas se vayan ampliando y vaya tocando cada cada rámica a una persona y se vaya ampliando se vaya ramificando y algo que sea diminuto se convierta en algo mucho más grande pero sin ninguna intención de que a ti te digan tú eres lo que empezó la raíz porque a mí la autoridad realmente al final me da igual entonces como si esto lo hiciéramos por cualquier otra cosa pues tampoco llegaremos ahí aún funcionaremos con otros objetivos y es que me atizaría aún mucho más no es el objetivo entonces es infinito y es ir descubriendo cosas e ir descubriendo y cada día descubrimos cosas nuevas y tanto en el proyecto como en nosotros mismos y nuevas aplicaciones que vemos que podemos aplicar en futuros proyectos porque esto nos da opción a poder ampliar en otras cosas traducirlas a no sé cualquier proyecto proyecto X pero son ideas entonces todo eso queda en la nube todo eso está apuntado en nuestras libretas cada uno en las cosas que nos vamos pasando y cuando no son necesarias las coges y las utilizas pero primero te centras en el objetivo en el que estás ¿qué ibas a preguntar Arguiñe? bueno David más o menos lo ha contestado también o sea iba un poco por lo que había preguntado Teresa y la parte hasta qué punto importaba la autoría y a partir de ahí hacerlo mucho más colectivo que todo el mundo pudiese intervenir creo que cuando empezó The Color Mountain de alguna forma casi ni se sabía quién estaba detrás ¿no? o sea que si te metías en la página no tenías por qué ver los nombres de los que habían empezado y sí que os quería preguntar también por la parte de que si quizás por ejemplo aunque para vosotros desde el principio fue un proceso y un laboratorio etcétera si la asociación de vecinos y tal sí que han sentido con vosotros como un rayito de luz en todo lo que estaba pasando en la zona o sea así que si pusieron en vosotros en algún punto como esa esperanza o presión que también puede ser en que a través de vosotros empezasen a solucionar también cosas allí con el vertedero a ver yo creo que igual nosotros llegamos a ser hasta un poco crueles porque a ver creo que esperanza cuando nos preguntan mucha esperanza tampoco la damos porque no la hay y aquí el problema en el que ellos están no tienen una solución sencilla y probablemente ni la tenga entonces evidentemente nosotros sabemos que podemos hablar de ello pero hay que concienciar de que eso es un problema que lo único que puede quedar claro es que hay que evitar que suceda de nuevo en otro lugar es decir la toma de conciencia no es qué solución se le puede dar no hay una solución es decir la solución sería una infraestructura completamente faraónica pero faraónica sería muy grande estamos hablando que la solución viable para esa zona del vertedero es decir el problema es tal que habría que vaciar todo el terreno del vertedero más tierra hasta el subsuelo sacar esa basura la tierra contaminada y todo eso hidratarlo estamos hablando que si el vertedero podía tener x toneladas tiene x por creo que son 300 más es como el vertedero tenía que tener como un trocito así un vaso así vale pues tiene uno así no puedo hacerlo más grande algo así así de profundo y así de alto entonces todo eso habría que vaciar esa basura que no está en una zona impermeabilizada ni tratada que además existen como evidencias de que se han se han enterrado materiales tóxicos probablemente radiactivos material clínico sin ningún tipo de tratamiento todo eso se ha enterrado todo eso hay que sacarlo hay que tratarlo hay que vaciar la tierra limpiarla teniendo en cuenta que el vertedero se inició su actividad en el año 90 92 en el año 96 ya estaba hasta los topes nos encontramos en el 2014 eso ya ha empezado a a deshacerse todo ese material se ha empezado a deshacer se han generado unos lisidiados con unos niveles de metales pesados y otros componentes tóxicos que han llegado al nivel freático del agua y a la capa donde sí que es el suelo ya es impermeable y entonces se empieza a rodar ese líquido que según estudios ese líquido se mueve a 7 metros diarios es decir se encuentra ya bastante lejos del lugar del punto del vertedero con lo cual no solamente habría que limpiar eso sino que habría que ver cómo carajo se limpia todo lo demás que se encuentra contaminado todo eso en un área inmensa entonces así un poco también para hablar y en ya que creo que podéis ver las pantallas vamos a ir a más vamos a ir a más nosotros estamos hablando de este terreno No sé si lo estáis viendo. Vale, esto es el vertedero. Todo esto de aquí. Pero todavía no se ve, David. Ahora sí. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Todo esto es el vertedero. Vale, la parte que en un principio se inició la actividad era una pequeña mina que sería esto de aquí. Este fue el inicio del vertedero. Este puntito de aquí. Y luego de manera legal o alegal fue ampliando hasta toda esta parte de aquí. Pero ese no es el problema. El problema viene en que esto de aquí, que parece un huerto, esto de aquí está enterrado de basura. Todo esto de aquí está enterrado de basura. esto de aquí está enterrado de basura esto de aquí está enterrado de basura esto de aquí está enterrado de basura voy a coger y me voy a quedar con toda esta zona de aquí, así, hasta aquí hasta aquí, toda esta zona está enterrada de basura, ya no es el vertedero es todo lo que hay fuera del vertedero que han enterrado también de basura ya no es solamente las toneladas que se sobrepasó el vertedero en sí sino todo lo que enterraron de manera ilegal fuera y que luego lo taparon con huertos encima son huertos por lo que si os pasáis por ahí, huelen a metano no es normal que un huerto de naranja huelen a metano pero como éste no se queda a gusto con eso hay huertos por esta zona estos huertos de aquí están enterrados de basura y luego tenemos habanilla, maoya aquí, por esta zona que voy a ir descendiendo un poco que está un poco alejada del vertedero toda esa zona durante aproximadamente 6-7 años porque está bastante escondida está toda enterrada de basura también entonces, ¿qué solución tiene eso? ¿qué se hace con todos los licitados, con toda esa basura con todos esos residuos de hospitales? ¿cuál es la solución? ¿qué vertedero a nivel nacional podría hacerse cargo para coger y tratar toda esa basura? habría que hacer un vertedero de proporciones que no existen ni en los que hay hechos para tratar solamente las basuras maltratadas entonces, ¿le puedes decir a la gente que tiene una solución? no, estén jodidos estén jodidos es decir, todos los que vivan en esta parte de aquí de habanilla por las corrientes de aire se van a comer todas las partículas que emana el vertedero aumentado y seguirán creciendo pues si ahora mismo hay 87 casos de cáncer dentro de 6 meses igual hay 95 pero contando la proporción de habitantes que hay pues supera la media en un no sé si es un 2.100 o algo así y eso no va a tener ningún tipo de solución pero lo más llamativo es que a nadie en las esferas en los que realmente tienen ese poder ya sea el ejecutivo para hacer las leyes el judicial para condenar no va a hacer nada no hacen absolutamente nada porque tendrán intereses económicos efectivamente entonces, claro pues es un problema es como por ejemplo cuando intentamos pedir documentación a los servicios de salud para saber los casos de cáncer los casos de cáncer los sabemos a través de gente que tenemos allí que sabemos como si hubieran ido puerta por puerta cuáles son, qué tipo de cáncer y por eso se pueden contabilizar Sí, David quería preguntarte justo sobre eso en el Blue Mountain cuando tenéis las informaciones desclasificadas cómo va eso, cómo van estos documentos esta documentación cómo conseguís cómo tenéis acceso a esta documentación y de qué se trata exactamente qué es lo que descubrís a través de esta documentación A través de esa documentación lo que más se descubre es la cantidad de basura que se consigue nada más en papel es decir, todo ese papel realmente es basura no sirve absolutamente para nada eso es para lo único que sirve como uno de los últimos que conseguimos es una de las preguntas que se llevaron al Congreso de los diputados y entonces es como la transcripción del diputado de no sé qué partido que le pregunta a otro diputado y ese diputado y es una transcripción donde lo único que puedes leer al final es bla 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 y no van a ningún sitio es decir son pues igual son 100 folios de páginas de una transcripción que no va a ningún sitio es como por ejemplo la última es decir la Unión Europea pues ha dicho que va a hacer una va a poner una sanción a España por su incumplimiento con el tema de los vertederos es decir en 2015 no deben existir vertederos en España 2015 es dentro de una semana sí y vertederos hay un montón entonces como pero es como eso no lo ha contado simplemente le ha dicho que por lo menos le ponga solución a los vertederos que son ilegales o que no están haciendo bien las cosas es decir como este que son ilegales es decir ya tiene una parte que no es legal porque la zona donde están operando no tienen permiso porque han sobrepasado su capacidad porque no están tratando los residuos como deben pues eso es lo que va a suponer que la Unión Europea igual que hizo con Italia recientemente le mete una sanción de 40 millones de euros que ¿quién pagará? no sé no va a tocar pagar dos veces la basura además con una revisión de la multa esta de cada tres meses que si no se cumple pues te ampliarán la multa con lo cual volveremos a pagar por la basura otra vez más y así entonces como ¿quién puedo hacer yo? pues yo puedo coger y llegar allí y ponerme a dedicarme a hacer experimentos con licidiados a sacar licidiados a coger y fotografiar cada centímetro de lo público porque no voy a meter en una propiedad privada porque si no yo estaría cometiendo algo que es ilegal entonces como dentro de lo legal yo voy a moverme y todo lo que hemos hecho a día de hoy todos nos hemos movido dentro de la franja de lo legal y desde lo legal hay a toneladas de cosas para coger y trabajar y eso publicar 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 porque que tú estés en tu finca privada y no te quieras meter caña bueno pero en todo lo que es público ahí publicar y denunciar muchas de las cosas que hemos hecho pues la asociación esta al final sí que lo han utilizado como pruebas entonces claro todo esto es como las cosas de palacio van de espacio pues a ser cuando sale la sentencia por la cual pues los condenen entonces el objetivo tal vez de la web por lo menos es como un archivo es bastante parecido al trabajo de José en eso es un archivo un archivo de información o sea cuanta más información y cuantas más experiencias tengáis lo vais recopilando ahí para que por lo menos sirva de prueba y más visibilidad y que cada vez se puede ver claro es un catálogo pero como digo al final es un catálogo en el cual cualquiera puede coger y hacer lo mismo en cualquier lugar y con cualquier cosa es que esto no es solamente con basura o cuestiones de contaminación con cualquier cosa que vea hay tantas cosas que no podemos ver que el simple hecho de estar paseando por al lado podemos ir trabajando sin que nos cueste mucho trabajo y hacer como pues eso ampliar un poco la conciencia colectiva sobre ciertas cosas que igual no las podemos cambiar es decir si igual yo no puedo si es que yo no tengo una capacidad para poder coger cambiar el mundo si eso lo ha aceptado pero si que tengo opción de dar por salvo es decir si yo no tengo es como pues tengo eso a mi pues yo que sé no soy una persona que me apetezca pues eso coger y irme yo que sé y me salía a tomar una cerveza pues prefiero cogerme y irme al vertedero pues nosotros en el hino de vacaciones esa verde que hacemos pues vacaciones en el vertedero entonces como ¿por qué lo hacemos? porque podemos sí era una excusa por no aburrir bueno no no era una broma era una broma una pregunta otra pregunta sí el hecho de que de que os topasteis con algo que era invisible que lo dijiste tú en el principio ¿no? si la contaminación era algo invisible y vosotros sois fotógrafos hablarnos un poco mejor de o un poco más perdón no mejor perdón de eso de cómo llegáis a una manera de contar lo invisible que me parece bastante interesante dejar de ser fotógrafos y empezar a simplemente es más funcional como si fuéramos niños más que fotógrafos pues hay momentos en los cuales somos fotógrafos en otros que somos videógrafos en otros somos sonógrafos en otros lo que sé ilustradores diseñadores es decir cada situación te lleva a ser algo es decir no somos nada lo somos todos entonces ¿qué somos? somos como niños ¿qué nos requiere? ¿cómo podemos llegar ahí? es que no se ve pues sentarnos e imaginarnos como lo podemos ver hay procesos hay procesos que aún no hemos conseguido solucionar entonces como seguiremos sentados viendo pero evidentemente la fotografía se nos va a quedar corta en ese sentido no nos va a servir la cámara de fotos no nos va a cortar por la cámara de fotos tal cual no nos va a cortar necesitamos tunearla y hacerle cualquier cosa por una cámara de vídeo o una huescada es que por eso mismo es no enconsertarse no no poner una un blinde un muro a algo que al proceso creativo es decir si es que todo esto al final es proceso creativo es como del punto A al punto B ¿cómo llego? pues no sé la opción que tenga yo no hace mucho cogí y le enseñaba a Arturo que es de un libro a ver si ahí se va a ver muy bien ay no ¿qué es? no vemos o lo leo o lo leo es un leenos porque no es hay una página es el final del primer capítulo de un libro que se llama ¿de dónde nacen los objetos? ¿verdad? el título ¿cómo nacen los objetos? y entonces es un esquema en el cual te iba del problema a la solución entonces te dice problema siguiente paso definición del problema siguiente paso elementos del problema recopilación de datos idea análisis de datos creatividad materiales tecnología experimentación modelos verificación dibujos constructivos solución yo esto es algo que desde que lo vi yo que sé hace 15 o 16 años pues va pasando de libreta en libreta y lo aplico desde a este proyecto hasta yo que sé hasta pelearme con alguien o tener un problema personal un problema una solución ¿cómo tengo que llegar? paso a paso no es más que un proceso entonces es es eso y paso a paso si es hay veces que uno tiene que regirse por cuestiones distintas ¿cuál es el nombre del libro David? que a no se lo ha cortado ¿de dónde vienen? las cosas ¿cómo nacen los objetos? ¿cómo nacen los objetos? ok merci ¿cómo nacen los objetos? sí si es que al final yo creo que muchas veces las limitaciones nos las ponemos nosotros sí o sea que al final va siempre un poco por esa parte que somos nosotros los que nos encorsetamos en no tengo que hacerlo así cuando te estás dando cuenta que tienes ahí delante que no que hay otras 20.000 formas para hacerla y te empeñas claro si es que es eso yo por eso siempre al final comento lo de la película esta del ángel exterminador porque me parece como un ejemplo muy sencillo de eso de creo que aquí sale el libro pasa mira es como yo creo que he pasado muchos años y esto como que lo practicaba va a ser bastante ridículo pero bueno ya hay confianza practicaba incluso cuando me preguntaban como tú ¿a qué te dedicas? yo cuando cuando me acababa de comprar la cámara que todavía curraba en el aeropuerto que no sabía ni cómo ni cómo se le ponía la batería yo decía no, no soy fotógrafo y yo ya me vendía como bueno como fotógrafo de New York Times o de o de lo que fuese y al final yo pensaba luego con el tipo pensaba joder a raíz de o sea a base de esa ilusión de no, soy fotógrafo soy fotógrafo soy fotógrafo soy fotógrafo llegó un día en el que de alguna manera realmente podría decirse que casi que era fotógrafo ¿no? y en el fondo en vez de parecerme como decir joder ya he conseguido como un objetivo me he dado cuenta con el paso del tiempo de que era o sea era una limitación y de alguna manera es como un juego dialéctico muy sencillo y sintáctico o sea a través de una palabra como proyectar todas o sea todas tus ilusiones y todo en todo lo que quieres que se convierta tu vida pero en el fondo pues lo que tenemos que hablar y tenemos que comunicarnos hay que pensar que quizá no se trata solo como de la fotografía sino que Fox Talbot por ejemplo que es el padre de la fotografía no era fotógrafo y cuando antes de morir en entrevistas y en textos que escribía y en conversaciones que se han que se han hecho de conversaciones que tenía con la gente él decía que era ingeniero y que la fotografía para él era una herramienta para conseguir otro fin ¿no? entonces al final es como si en vez de un carpintero en vez de decir que es carpintero dijese que es el martillo entonces de puta madre puedes poner clavos de la hostia y poder manejar un martillo perfecto me llega un momento en el que cuando ya dominas esa herramienta si solo dominas esa herramienta lo único que puedes hacer es poner clavos ahí se acabó todo lo que puedes hacer entonces él es martillo que estupendo pero que a la hora de la fotografía y de lo que estamos hablando nosotros cuando se trata de desarrollar cosas las cosas que llevamos dentro y que al final son nuestra vida quizá ese concepto de solo utilizar una herramienta para intentar desarrollar temas y al final el objetivo hoy en día de la foto es de la foto al libro del libro a las entrevistas y a buscar otro curro o sea al final producimos también con una velocidad que incluso para luchar contra el capitalismo y contra esa velocidad consumista a través de nuestro arte estamos creando un arte también que es consumista y capitalista entonces pensar que pues eso que en vez de de fotógrafos deberíamos de denominarnos ingenieros arquitectos albañiles o sea como como queráis pero pero que bueno que el fallo para mí viene de una palabra o sea la trampa las trampas siempre están en las palabras y en nuestro caso está en eso en la fotografía y en las peleas que hay entre esto es fotografía esto es fotoperiodismo esto es un vídeo no es fotografía no se puede poner un vídeo porque no sé cuánto o sea al final todo es como limitaciones y como por naturaleza tendemos a buscar el orden es como perdón no no Vivi que es como la exposición de de la casa encendida cuando tiene los 10 decálogos que uno de ellos al final creo que es el último además no sé seguro pero que acaba diciendo que justo o sea que hagamos todo lo que haga falta etcétera pero que por favor que lo último que perdamos es la libertad en el proceso creativo que es lo que de verdad más tenemos que conservar esa libertad y a mí me cuesta mucho esa parte por eso o sea yo le doy muchas vueltas a todo a todo esto especialmente porque pues esa libertad seguramente yo me bloqueo mucho cuando estoy haciendo un proyecto y lo sé o sea tengo que darle mucha caña a esa parte de hacer mucho más ese laboratorio y no exigirme resultados cuando cuando estoy probando cosas nuevas pero es que lo que tenéis que pensar un segundo Lua pensar que creo que si me equivoco David puedes decir o sea puedes decir que me he equivocado pero creo que nosotros no en este caso no es que hayamos construido un laboratorio para el proyecto vivimos en ese laboratorio ¿sabes lo que quiero decir? entonces yo creo que la conversión que tuvimos primera tú y yo fue por por ese hecho de de encontrarnos en Gijón y y no simplemente estar hablando de fotografía la fotografía era una cosa más que era como el punto así de conexión allí pero era una cosa más ya hablábamos del concepto multimedia de ir con una grabadora de lo importante que podía ser llevar una grabadora encima de trabajar con eso de que opciones podíamos tener de a los dos días aparecidas con una videocámara que había conseguido con no sé qué de ese cupón de de los periódicos solo eso que era común de la zona de el que se y de repente ya podemos utilizar el map video y y vamos con nuestras impulsas a un votado y grabando todo todo los audios que tenemos y luego para aquí pensando ya como algo multimedia es que podemos ya trabajar la fotografía y el audio pero aún así se hacía la fotografía tenía que ser como un pilar pero es como ¿por qué tiene que ser un pilar? si a nosotros tampoco nos interesa es decir si es que a alguien le interese es maravilloso si es estupendo pero si te interesa pero es que a nosotros no nos interesaba entonces como si es que para nosotros no es un pilar es uno de tantos que sustenta todo esto pero no es no es el único ni todo tiene que circular no es el pilar central es uno más pero es una de esas cosas más que nos dan que nos han hecho que nos permitió conocer es tan importante la fotografía como una aventura de nuestro aprendizaje lo hemos aprendido creo que tanto de una cosa como de otra viendo los dibujos animados como estando en la calle haciendo fotos es decir cada cosa nos ha aportado una visión y nos ha permitido hacer un análisis y una construcción de 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 este proceso de todo lo que estamos haciendo chicos que os parece yo como a mí bueno me parece brutal como he llegado tan tarde no sé seguro que ya habéis hablado ya me miraré la clase el vídeo bien yo el otro día en la tutoría que te comentaba Arturo sobre que no sé si lo habéis comentado ya en concreto este proyecto en la caja que me parecía como muy handhack toda la movida de de cómo podéis defenderlo de alguna forma de cuáles son los límites si os habéis encontrado como censura o sea me interesa el proyecto en ese contexto de la beca pero no sé si lo habéis comentado no todavía no hemos empezado o sea todavía hasta enero no no tenemos concertada la primera el primer combate con ellos o la primera reunión entonces no podemos no sabemos pero es que si quisieran censurar que censuren así que eso no nos detiene a la hora de continuar es como es como haber hecho el pdf pues había que hacer un pdf porque nos interesaba eso esto no puede que siguiendo tus reglas podemos obtener una financiación bien que tengo que construir esto y llamarlo de otra manera porque ahora para ti tiene que ser de color monta y eso es para ti no te preocupes yo lo llamo de otra manera y lo continuo por otro lado y yo obtengo financiación es decir esta ley de echar a trampa es como así que podemos jugar de muchas maneras creo que tengo que cumplir una serie de cosas claro dime que no que yo creo que la clave es desarrollar lo que lo que queréis desarrollar luego dentro de eso hay que buscar también flexibilidad en cuanto a que en el fondo que ahora estaba leyendo que es que no lo había leído que escribías las líneas o sea preguntabas tú por las líneas de investigación y cómo lo hacemos o sea en el fondo ayer por ejemplo que tuvimos una reunión vía Skype hablando un poco de organización y cosas realmente tenemos ideas para desarrollar que necesitaríamos años años o 40 personas o 50 personas currando en un estudio no sé también un par de años o sea en un estudio y luego sobre el terreno llevándolas a cabo entonces como como lo importante es hacer y hacer cosas y seguir allí y seguir que esto siga vivo una vez llega un punto en el que lo abres tanto y aceptas que cualquier herramienta que luego genere algo que pueda ser visual o auditivo o sensitivo puede ser útil abres tantas vías que hay un momento en el que son infinitas porque en el fondo también estoy leyendo lo que está escribiendo Inma de que hay 63 vertederos en España que están también que la Unión Europea hace unos días pues ha dado bueno una orden de que tienen que cerrarse y que tienen que regenerarse etcétera que nunca ocurrirá pero no solo en España sino que bueno los vertederos que tenemos en Europa son geniales si los comparas con los que hay en el segundo mundo por no hablar de los que pueda haber en el tercer mundo por no hablar del mar que es el vertedero más grande que tenemos entonces nuestra idea simplemente es desarrollar herramientas seguir trabajando juntos y divertirnos en la medida en la que en la que estamos en contacto como amigos en la que estamos en contacto con personas que que comparten su pelea vital con nosotros independientemente de que muchas de esas personas y sus peleas son muy duras respecto a enfermedades y muchos problemas muy serios y queremos concienciar entonces dentro de de ese objetivo se podrán censurar muchas cosas pero si te fijas en el proyecto o sea falta muchísima información que sería la información que de antemano y a priori cualquier organismo institucional censuraría para evitar ese para evitarles ese trabajo lo hemos censurado nosotros a priori con la idea de que no se trata o sea eso ya es insolucionable que es lo que decía David cuando nos hemos planteado que nuestro objetivo es reflexionar sobre que hay que empezar a cambiar ciertos modelos de consumo y de gestión de residuos para por lo menos detener o sea hacer que no crezca tan rápido ese desastre natural nos da un poco igual o sea que que haya cosas que no nos dejen hacer hay un punto en el que como hay tantas salidas y tantas opciones habrá alguna que podamos hacer y a partir de ahí el desarrollo puede ser casi infinito no sé que te parece ¿no es? es que se corta no se oigo muy bien se está cortando todo el rato si hoy va a regular no os preocupéis todos las ¿ahora nos oyes? sí pero entrecortado si tenéis como algún problema así salir y volver a entrar ¿qué decías Olmo? a ver si ahora va bien el audio que yo de todo lo que estoy recibiendo del proyecto que a mí me lo has contado en persona lo he visto en exposición lo he visto en la web me lo estás contando ahora o sea yo lo que creo que necesitáis si queréis concienciar o llegar a la gente es sintetizar vía de comunicárselo a la gente me parece una movida ya de por sí eso o sea seleccionar de toda la información que tenéis una manera de contarlo o muchas pero elegir maneras de contarlo y llevárselo y enseñárselo a la gente estamos en ello a mí una cosa que acabo de ver una conexión que es totalmente visual por ejemplo yo este terreno cuando he visto las imágenes del mapa desde arriba como lo señalaba o sea de pronto me ha venido una imagen de que es como un cáncer en sí es un cáncer en la tierra la gente que está allí y está teniendo problemas de cáncer y tal o sea ya tenéis una analogía total de lo macro a lo micro y se pueden hacer no sé comparaciones visuales de un cáncer de imágenes de un cáncer con este terreno yo que sé sabes pero que me parece que importante si lo que queréis es llegar a la gente que busquéis una manera sabes que sinteticéis que tal porque el otro día hablabas de que la web no sé me dijiste a mí o me dijiste una clase que te interesaba que la gente pusiera de su parte para entrar en la web y buscar la información y como que querías obligar a la gente a hacer un ejercicio de volcárselo pero es que eso lo va a hacer muy poca gente ¿qué pasa si no llegáis a mucha gente precisamente por eso? no sé la idea es que haya dos partes o sea que es lo que estamos trabajando ahora que hay una parte que sea mucho más más accesible y luego que haya otra parte que como dijimos yo sí que creo que es importante y no es que la gente tenga como que esforzarse sino romper un poco la pereza respecto a que exigimos como cosas inmediatas entonces hay muchas cosas que por supuesto hay que hacerlas más accesibles y más fáciles sobre todo porque estamos pensando en públicos infantiles en otros tipos de públicos que quizá nos interesan más que al final o sea en el fondo no sé cómo era esa frase de que es más fácil cómo educar a un niño que reparar a un adulto o sea es mucho más interesante o no resultaría mucho más interesante o sea un adulto por ejemplo 50 años o 40 años o 30 años que que nunca ha pensado en en conceptos de reciclaje de reciclaje industrial o sea ni que se lo plantea ni que está dispuesto a planteárselo ni hacer ningún tipo de esfuerzo por gestionar sus residuos de otra manera ni salir a la calle a a exigir que por parte del gobierno haya medios suficientes como para que eso se gestione de otra manera poco podemos hacer entonces en esa parte como es una cuestión de concienciación que ya no se trata solo de lo que yo quiera sino que a nivel social también puede ser como que nos haga perder el tiempo hay una parte en la que sí que estamos trabajando en esa accesibilidad sobre todo pensando en públicos infantiles y en que es más fácil que un niño entienda que al final él es el que va a heredar la tierra que además mola lo que acabas de decir como con ese cáncer y que ese cáncer no tiene curación ni se puede hacer nada que que concienciar a un adulto luego hay por supuesto muchos adultos y muchísimas personas que están interesadísimas pero que como y como concepto detrás de la web hay que para que tú cambies o tengas percepción completa de ese proceso de gestión de residuos y de cómo te afecta o sea tienes que esforzarte hay que investigar de alguna forma o sea yo os invito por ejemplo a que cuando podáis pues os fijéis en cuando los camiones de la basura recogen la basura si echan por ejemplo el contenedor verde junto con el contenedor amarillo con el contenedor azul todo junto en el mismo volquete si hay camiones que tienen dos tipos de volquetes si van dos camiones distintos y uno recoge un contenedor y otro recoge otro contenedor o sea como pequeños juegos como de investigación para que os deis cuenta de que no es simplemente Orihuela ni 63 vertederos sino que yo mire a donde mire y cada vez que veo un camión de la basura raro es o sea al principio los hacía vídeos pero raro es el que o sea ya me da igual porque en el fondo todos lo hacen lo mismo o sea el que no coge y en el mismo volquete echa el contenedor verde y encima echa el contenedor amarillo no sé si estabas hablando es que oigo como ruidos yo bueno ahora que os escucho otra vez es que os había perdido no yo también quería preguntaros sobre el tema que ya ha preguntado Olmo de la formalización porque yo al ver la web yo no he estado en la exposición solo lo he visto por la web entonces me recordó por un lado como a toda la tradición de esta norteamericana del pausaje nuclear dentro de los John Gunning con John Davis con John Fall con Valls bueno no sé supongo que conocéis que es bueno me parece súper brutal todo el trabajo que hicieron ellos desde el activismo ¿no? así ecologista pero me parecía lo vuestro como que igual tenía una parte colaborativa por otro lado anónima y me parecía como como mucha información así como aparentemente dispersa que me dio la impresión que la página web era como lo que decía Lua de más un archivo ¿no? entonces claro al no ver la expos digo que cada formalización lo haréis diferente pero la web tiene como más ese aspecto de archivo ¿no? como lo que explicaba el otro día José ¿no? eso igual antes cuando hablaba de los objetivos comentaba que hay que ir como paso a paso considero que nosotros no tenemos esa capacidad organizativa ahora mismo de coger y funcionar como activistas que tampoco creo que tenemos esa intención pero sí ir cogiendo y catalogar catalogar nos permite ir viendo cómo modular ese lenguaje visual sintetizarlo y que a la vez sea legible para cualquier persona es decir si yo al final me meto en un concepto excesivamente un lenguaje excesivamente artístico puede tener la imagen visual puede llegar a ser muy compleja y no entenderse entonces esto es lo que nos está permitiendo es ir sintetizando ese lenguaje ir sintetizando el número de herramientas que vamos utilizando para poder coger y llegar a ese punto en el cual comentaba Arturo que otras personas puedan participar y no tengan miedo de hacerlo porque muchas veces puede ocurrir es como cuando a alguien le pedís que os haga una foto si considera que vosotros sabéis hacer la foto es como ellos se quedan un poco le da un poco de palo coger y hacerla porque creen que tú sabes hacerlo mejor o que tú o que ellos no van a poder hacerlo entonces la idea es sintetizar todo eso para que vean que todo eso que se ha conseguido se ha conseguido de una manera muy sencilla y con un material muy accesible antes lo tenemos es decir primer paso hay que hacerlo si nosotros conseguimos hacerlo de una manera muy sencilla lo conseguimos sintetizar colocamos todas las herramientas que se pueden utilizar como se pueden fabricar de una manera muy simple y muy rudimentaria entonces cualquier persona lo puede hacer y ver que eso mismo se puede hacer de una manera muy sencilla ahí es donde sí que podría entrar la parte más activa más que activista más activa por parte de la gente porque más que la conciencia de activismo lo que hace falta es la conciencia de actividad que es lo que no hay el activismo es en sí como hacemos fotografías ¿de qué? la fotografía es desde la foto de las plantitas hasta el fotoperiodismo hasta la fotografía de arquitectura o la fotografía médica es decir todo eso fotografía pues el activismo es como activismo no pero vamos a ser activos en todo es decir si esto uno no puede ser irrespetuoso a una cosa irrespetuosa a otra cuando tú tienes respeto tienes respeto a todo es decir forma parte es decir es un pilar es decir todas las cosas las tratas como un punto de tolerancia para poder acceder a ellas para tener un conocimiento por eso las respetas porque las conoces porque tienes que tener ese punto de tolerancia para poder acercarte y que ellas se acerquen a ti entonces todo eso forma parte de ese proceso entonces ahora mismo igual la web es mucho más compleja pero considero que con el paso del tiempo se irá sintetizando todo lo que hay ya no solamente por la suma de elementos sino por ir contando como todo eso se descifra por eso tampoco ahora mismo es que la web haya tenido más movimiento la web se conoce porque lo hemos presentado a la beca y entonces ya lo hacemos pública y vamos mostrando cosas pero igual esto aún podría seguir en la sombra si no hubiera sido porque porque lo hemos presentado a la beca del fotopressi y nos permite coger y avanzar con un poco más de fuerza si no ahora mismo pues igual que anteriormente la página no hablábamos de ella ¿por qué? porque que no habláramos no quería decir que no estuviéramos trabajando con la intensidad con la que estamos ahora sino simplemente la comentábamos a ciertas personas con las cuales podríamos ir investigando para no perdernos dentro de todo eso y ir siguiendo los pasos que tenemos que dar para llegar a ese objetivo de que sea algo accesible algo que la gente pueda ver que se puede hacer que es muy fácil de hacer y que lo puede desarrollar en cualquier tipo de contexto no sé si he respondido de nuevo y más pregunta ¿hay algún estudio sobre casos de cáncer en la zona? no no se ha desarrollado a nivel de institución no se ha desarrollado en ninguna y no ponen ningún tipo de facilidad para hacerlo entonces la única acción que tendremos será fabricar una serie de aparatitos y hacerlo en nosotros esa es la única solución que tenemos y entonces pues tenemos que hacer análisis en la zona hacer análisis en otra y ir valorando cuáles son las diferencias entre un sitio y otro y llegar a eso si el problema es científico nosotros ni somos científicos ni somos ingenieros ni somos es decir si nosotros que no lo somos podemos llegar a todo eso pues si realmente pudiéramos hacer y que participaran gente con medios y capacidades sería la bomba vamos realmente todo esto no existiría porque le se vería sería algo que estaría y la gente lo vería vería que hay una serie de problemas y no se permitirían se atajarían pero si los que tienen la capacidad esas mismas herramientas no las ponen en uso realmente no se pone la evidencia yo tengo una pregunta si de todo esto que habéis contado todo este proceso que parte disfrutáis y que parte no si hay alguna que disfrutáis si no hay ninguna o la disfrutamos todas la verdad creo que no hay ninguna parte que no hayamos disfrutado bueno o sea esta parte o sea cuando hablamos de cáncer y de enfermedades y estamos en casa con gente que se está muriendo no disfruta o sea en esa parte no pero no a ver si David que se ha congelado que no que decía que hay una parte en la que en esta parte en concreto del cáncer o sea no puedes disfrutar de ver cómo está sucediendo es un momento de risa pero sí que es un momento en el cual incluso en la entrevista con este chaval al final nos ponemos a hablar y te echar una cosa es que nosotros trabajamos y creo que somos bastante diplomáticos cuando estamos trabajando y no sabemos mover entonces estamos tratando con personas estamos tratando con gente y trabajas con respeto entonces al final incluso una persona que puede estar enferma de cáncer que te está contando su historia en su momento pues sí hay momentos serios pero al final acabas brominando y no sé como me que tampoco creo que lo he disfrutado por ejemplo hay una parte que yo creo que a los dos nos ha hecho que sigamos currando que es que con la excusa de que el vertedero está en la naturaleza o sea está en mitad de la montaña trabajamos en un espacio o sea que natural o sea trabajamos en un espacio que para los dos es importante y para los dos tiene un significado entonces el ir allí y el estar allí y el perdernos por el monte o sea eso da para disfrutar más que que si tuviésemos que estar haciéndolo en Valdemín Gómez aquí o en un vertedero urbano o que esté en una ciudad o que no o que no te permita el poder disfrutar del espacio como lo hacemos no sé si te sirve algo no sé si te sirve algo y qué parte no disfrutáis así por ahora aparte de las entrevistas o esto pues no sé yo creo que ninguna es decir no hay ninguna parte que no estemos disfrutando a ver no es una parte es que incluso por eso yo lo que le decía lo que le decía hace un momento que incluso la parte de esa que pueden ser como más tensa o gente que te está hablando de problemas huesos pues bueno voy a decir que disfruto pero en la parte como que es enriquecedora el conocimiento la manera de poder acercarte vas aprendiendo cosas y obtienes una información por eso puedo coger y utilizar la palabra de disfrute no es que estemos ahí de una manera ociosa sino que simplemente se trata con seriedad pero es una seriedad en la cual estamos a gusto no sabemos mover no hay ninguna parte que realmente nos incomode a la hora de poder acercarnos pero es lo que digo porque la tratas con respeto y entonces te puedes acercar ninguna parte del proceso que nos haya supuesto pues igual incluso en ese momento que tengo que al final lo disfrutamos el día de tener que sentarnos y decir cojones aquí hay que ponerse ya y decir ¿qué vamos a hacer con esto? es decir llevamos un año haciendo esto esto así no lo queremos ¿qué cojones vamos a hacer? hay que explicar también que la... en ese momento sería como el más serio y la situación más tensa que podríamos tener de tomar tener que tomar una serie de decisiones y direcciones dentro del proyecto pero incluso hay que decir que la idiosincrasia de la gente de los pueblos alrededor del vertedero es especial y eso lo hace todo mucho más fácil o sea el... puedes estar en una casa hablando con una persona que te está contando su experiencia con el cáncer o lo que están viviendo y... y raro es que no líen alguno o que no hagan algo y que todo no acabe en... en reír o sea en risa sana y en compartir lo que os decía o sea en compartir la lucha o sea la diferencia de... o sea todos o sea es un pueblo que... hostia no hay nadie en ese pueblo que no sea un guerrero o una guerrera entonces pelean por como pueden y... y dentro de que pelean como pueden pelean a muerte entonces dentro de eso no hay como un punto de... que se perciban y que ellos perciban como debilidad sino que el cáncer es una consecuencia más pero... o sea en ningún momento o sea la tragedia para ellos es que en su pelea se sienten ignorados o sea esa es la única tragedia no hay más tragedia que el que esto está pasando y que... que poca gente sabe que ocurre y que parece que a nadie le importa qué es lo que pasa con la basura una vez sale de la puerta de tu casa eso es como lo único que yo creo que ellos realmente sienten como trágico el resto es... o sea es un pueblo entero que se ha unido para pelear y... y que dentro de esa unión ha conseguido ¿me oís? que me está dando como un aviso y dentro de esa dentro de esa pelea ha conseguido una serie de objetivos importantísimos y han plantado una batalla de la hostia y que hay una energía en general que... que bueno es que no es o sea hay momentos en los que son más difíciles pero que... no disfrutar poco porque sobre todo casi que este trabajo ha sido una excusa para... pues para seguir trabajando juntos después de haber sufrido un montón de... haberla pasado putas en un montón de situaciones entonces si llegase un punto en el que no disfrutásemos dejaríamos de hacerlo más o menos ¿no? David exacto ¿por qué lo preguntas Salmo? porque en la... en la expo te vi muy quemado si yo no me he quedado cansado ¿no? la verdad es que... no pero eso ya es cansante una cosa es que disfrutemos y otra cosa es que no acabemos agotados vosotros imaginaros por ejemplo y la expo simplemente fue el montaje vosotros imaginaros días de... estar en un sitio donde es irrespirable tirarte todo el día con una máscara y aún encima el calor allí es bastante sofocante es decir perfectamente pueden ser 40 grados 40-45 grados al sol eeeh yo que sé que es que al final te acabas deshidratada es decir tienes que ir bebiendo agua y te apartando del sitio a ver y una hora de allí es un infierno es decir que estás en un infierno es un sitio que además está ardiendo se acaba que el día siguiente es decir esa misma noche está reventado el día siguiente estás que te duele la cabeza me he intoxicado por la cantidad de hidróxido de carbono y igual que las máscaras que lleves tarde es decir acaba de ser reventado pero eso no quiere decir que no que no se disfrute es decir y en y en la exposición lo que pasa es que montar la exposición fue una fue maratoniano fue una carrera un sprint porque no llegábamos al momento de la inauguración y con lo de el photopress con el premio que estáis pensando como acotar un poco a donde habéis llegado y profundizar quizá un poquito más o abrir más vías de investigación con diferentes artilugios diferentes con continuar en la misma línea en la que estábamos los siguientes pasos que íbamos a dar y que los tenemos marcados como objetivos y cumpliendo esos objetivos marcaremos otros es decir esto lo único que hace es continuar el proceso lo que pasa es que tampoco sabemos un poco cuáles son las expectativas de ellos es decir ahora mismo en el punto en el que nos encontramos es que no sabemos qué expectativas tienen ellos con este trabajo ni tan siquiera como lo están viendo ellos entonces realmente tenemos la necesidad de plantarnos allí saber cuál es su visión sobre el trabajo y cuáles son las expectativas porque igual si son muy altas tendremos que bajar y si son muy bajas pues sabemos que podemos llegar a decir pues igual vamos a estar un poco por encima entonces igual podemos ir un poco más aliviar es que como no lo sabemos yo ante las cosas que no sé que directamente no pienso es decir voy a voy a sobrepasar es decir mi cabeza puede centrarse en una serie de puntos entonces lo que hago es eso ahora mismo no le puedo dar una solución y eso va a tener solución el día 19 y 20 pues el día 19 y 20 sabremos qué pasos somos los que le tenemos que dar respecto al fotopress sé que tiene que ir lidiado es decir tiene que ir en consonancia con todos los pasos que nosotros queremos dar y todas las ideas que tenemos compatibles fenomeno maravilloso que no son del todo compatibles pues vamos a ver en qué manera unas ideas las acoplamos ahí y marcamos unas tres objetivos para ellos y otros objetivos cómo los vamos a poder coger y desarrollar bien a la vez o bien posponerlos después de haber desarrollado los que sean necesarios para el fotopress con lo cual como no hay ninguna prisa y este de trabajo lo podemos continuar y lo podemos mutar de la manera en la que nos venga en gana pues vamos desarrollándolo poco a poco como dice un refrán popular de la zona olivica comía hueses y con el suelo es decir paso a paso sobre aquello que ahora mismo no tenemos una información o no lo sabemos estar pensando en ellos no nos aporta absolutamente más que un desgaste enérgico y mental y emocional que no no pago en el nada entonces es un poco de dosificar porque al final esto es como una maratón constante en la cual no sabes qué día empezaste a correr y mucho menos sabes qué día vas a parar de correr lo único que sabes es que tú no paras no paras no hay un día que se para bueno son 40 kilómetros pero no sabes más no sabes cuánto llevas ni sabes cuánto vas a llevar pero simplemente estás corriendo porque quieres correr y entonces pues conforme va llegando tú sabes que tienes que clasificar es decir no sirve hacer ahora un sprint ni agobiarse ni no agobiarse cuando haya un momento agobiarse nos agobiaremos no hay momento ahora de agobiarse tranquilamente proceso ahora creo que marcar objetivos y ya está nuevos objetivos y ver nuevas vías de trabajo que tenemos por ahí pendientes y probablemente eso lo marquemos antes de la reunión que tengamos por saber realmente cuáles son las que vamos a desarrollar y que nos interesan y lo que se acople bien y lo que no pues veremos cómo lo podemos acoplar o cómo directamente desarrollamos otras es que es algo que creo que se va haciendo en esto de la marcha es que yo por lo menos creo que hay que ser flexible en todo esto realmente creo que una de las cosas que al final no se agobia cuando estamos desarrollando algo es que queremos ver todo esto en que acaba y a mí en que acaba que se acaben las cosas realmente es como no, si está bien es decir esto va evolucionando es decir en que acaba cada pieza que hacemos tiene un final es decir cuando hicimos el experimento de las lechugas había un día que se acaba el experimento de las lechugas pues ahora empieza el experimento de las acelgas que es mucho más grande y luego empezará el experimento de no sé qué y ese se acabará pero empieza otro es decir pero el proyecto en el que se engloba no acaba es como la vida es decir las cosas no se acaban es decir si todo va a seguir entonces lo importante es lo que yo haga ahora mismo y cómo lo estoy haciendo que es como hablamos de la conciencia y contaba antes del respeto es decir ¿lo tienes todo o no lo tienes nada? es decir cuando tú coges y te comes algo ¿qué haces con ese papelico? lo puedes tirar al suelo y dejarlo ahí o guardarte en el bolsillo y tirarlo en la papelera de tu casa o buscar una papelera para tirarlo eso es como no sé o sea ves que alguien necesita ayuda ¿qué haces? puedes pasar o puedes coger y echarle una mano no sé son ese tipo de cosas en el día a día que son si con eso no acabas tu operación del día a día y con eso no te ganas nada aparentemente pero es la suma de una serie de cosas que uno tiene que ir haciendo pues en estos proyectos es lo mismo es decir es la suma de cada paso que tú llevas en el día a día porque aquí al final lo único que queda es que bueno vamos a morir y ya está eso es lo único que hay que hablar entonces es a lo largo de cómo vivo cómo quiero vivir es a lo largo de cómo realizo el proyecto cómo lo quiero realizar igual un día nos levantamos Arturo y yo estamos harto de esto porque nos ha dado así la vena y decidimos coger y ponerle fin punto y final y acabamos y empezamos otra cosa o decidimos no hacer nada más decidimos coger y quedarnos sentados mirando cómo amanece y atardece cada día y ya está pero ese será el siguiente paso y habremos llevado ese proceso a través de algo y será la decisión que hayamos tomado pero de momento eso no ha llegado nos encontramos en otro proceso en el cual hay que marcar una serie de objetivos paso a paso ya se van resolviendo todos pero el paso final es como además el paso final es como tan futuro incluso lo que puedan decir lo que pueda ocurrir en esa reunión el día 19 y 20 en Barcelona si es que no sabemos qué carajo nos van a decir no sabemos cuáles son para qué destinar a esa energía pues hay otras cosas a las que las estamos destinando y son más interesantes ahora mismo bien sean las de trabajo como bien sean las personales es que no todo es trabajo y no todo es hay que destinar el tiempo a cuidar cada una de las parcelas que tenemos porque nos movemos en muchas parcelas en el día a día entonces vamos a cuidarlas todas en nuestra capacidad dar el 100% de cada uno no es hacer más es decir reconocer ciertas limitaciones que tenemos todos hasta dónde puedo llegar yo yo sé hasta dónde puedo llegar yo sé cuáles son mis capacidades físicas sé cuáles son mis capacidades emocionales entonces si yo sé cuáles son yo sé cuáles son mis límites yo hasta ahí puedo dar el 100% cada vez que hago algo sé que puedo dar el 100% y sé cuándo lo estoy dando el 75% ahí es cuando me puedo sentir mal evidentemente si no sé cuáles son mis límites yo estoy trabajando sin saber en qué proporciones estoy trabajando no sé si estoy dando el 100% o no evidentemente no puedo dar el 105% eso es imposible pero si yo sé hasta dónde puedo hasta dónde yo puedo puedo dar entonces reconocer cuáles son nuestras capacidades y reconocer nuestras capacidades es a la vez reconocer nuestras limitaciones nos permite trabajar al 100% y marcar unas pautas de trabajo y unos objetivos en los cuales vamos a rendir al 100% no sé si de nuevo voy a hablar demasiado bueno es lo que tiene la experiencia online que no sabes muy bien nunca si te ha salido el tema o de la conversación o ¿habéis visto alguna vez en Futurama cómo cómo tiran la basura que las mandan la meten en una nave espacial y las tiran al sol que es como el único sitio para deshacerse de ellas en vez de enterrarla pues uno de nuestros objetivos es hablar con la NASA para hacer un programa de lanzamiento de basura al sol no, no lo digo de broma no, no lo digo de broma probablemente acabemos proponiendo llevar a la sola en vez de basura personajes también que se iban allí eso también lo hace en Futurama a veces igual quitándonos cuantos personajes nos quitamos más toneladas de basura que quitándonos la basura en sí bueno chicos ¿alguna cosa más? ¿alguna cosa más? ¿alguna cosa más? nos hemos quedado pocos Olmo dice apaga a cenar ya pues venga chicos muchas gracias Lavid ha sido un placer por compartir tu tiempo con nosotros gracias a todos por conectaros y os escribo estos días y nos vemos el lunes 29 me parece que es los que estéis y hablamos de vuestros proyectos que paséis buenos días feliz fiesta un abrazo a todos a eso y feliz navidad a todos gracias David a la clase hasta luego chicos hasta luego chao un abrazo Gracias por ver el video.